Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal con la guía de Pokémon Luna. Estamos exactamente donde lo dejamos, perdonad por la flecha, se había metido. Bueno, vamos a hablar con Lilia, no nos retrasemos. Aníbal, hay una flauta en el viejo pedestal, ¿quieres cogerla? Sí, claro, parece. Ha sostenido la flauta lunar. Ah, por eso hemos venido, ¿no? Por fin tenemos la flauta solar y la flauta lunar. Sinceramente no sé si lo... No sé si lo haremos que aparezca el Pokémon Legendario. Pero al menos ya podemos tocar las flautas y a ver si sucede algo. Muchas gracias Aníbal. Regresemos con el capataz, tenemos que volver a Pony. A ver, la verdad es que... Un ultra gente va a aparecer a alguien en el cielo, no sé. Es que hace mucho hincapié en el cielo. En el vídeo anterior se vio también el cielo y ahora también. Vaya, no os dormís en los labreros, por lo visto. ¿Queréis ir a tocar las flautas antes del altar? Pues este altar se encuentra en lo más profundo del cañón de Pony. Llegaréis allí pasando primero por casa de Ela. Ánimo y buena suerte. Gracias. Vamos a ir a curar a los Pokémon. Menos mal que nos fuimos anteriormente. El cañón Pony se encuentra en el norte del antiguo paso de Pony. No tiene pérdida. Yo creo que así vamos muchísimo más rápido tanto a cualquier lado. Esto ya lo dije en el anterior vídeo, pero me recuerda un poco a Pueblo Oromar. De Rubí, Zafiro, Esmeralda y Zafiro Alfa y Rubí Omega. Las casas flotantes. Salaz Lle está el primero. Ya sabéis por qué. Me hubiera gustado capturar un executor a Lola. También me gustaría tener el executor a Lola y el executor normal. Hemos dicho que con todos vamos mucho más deprisa. No sé sinceramente por dónde es. Dijimos por aquí, ¿no? No, por aquí no es. Bueno, pues por aquí. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Bah, da igual. Mucho por favor y al final ha salido un Pokémon. ¿Un Granbull? Sí. Dije que iba a capturar uno, pero se me olvidó completamente. Intimidación. Mmm, interesante, interesante. Me gustaría subir a todos a 60 antes de enfrentarme al Pokémon legendario de turno. O sea, este era el chef Satoshi. Que es el nombre de Satoshi, supongo que ya lo sabréis. Pero es el creador de Pokémon. Bueno. Estamos aquí. En la casa de la... Oh, esta celular no la vi en el vídeo anterior. ¿La veis? La veis. ¿Veis el botón A? La presiono. Perfecto. Bueno. Tienes cool, dinerito rápido. Me gustaría poner de compañero de Xenorlax a otro. A la Wani, por ejemplo, yo que sé. Nos metemos y metemos. Nos metemos y metemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué hacéis aquí los del Tienes cool? Esto no me gusta ni un pelo. El recluta. Los de Aether me han hablado de vosotros. Así que, ¿sabéis cómo rescatar a Guzmán? Pues nos lo vais a decir sí o sí, aunque tenga que ser a Mamporros. Lucha conmigo. Oye, y Francine no ha vuelto a aparecer, ¿no? La comandante del Tienes cool. Esa chica con el pelo rosa y a Mello. Recluta a... Vale. Solo un Pokémon. Esto va a ser muy, muy, muy fácil. Un Zomantis. A mí me gusta mucho Lurantis. Es una pasada. Me encantaría tener uno. Evolucional 36, creo. Vale. Hemos dicho paga extra. Al ser un Pokémon tipo planta, yo voy a sacar a Salafle. Hostia puta. ¿Qué hacemos? Tiene rayos solar. Flipa. Salafle. Veneno, fuego, resistencia por cuatro. Y Araquan es bicho agua. Así que... Que se lo coma este. Además tiene... Lodo negro. Así que... ¿Veis? No ha quitado mucho. Aparte de porque... También... Ah, ha recuperado toda la vida. Vale. Le sacamos... Le sacamos... 15 niveles también. Es muy importante. Voy a hacer Nitro Carga. Porque si va a usar otro rayo solar... Será muy fácil. Perfecto. 309. No sube nada. Me has ganado, tío. Me has ganado, tío bruto. Me has ganado mogollón. Me has dado tan fuerte que hasta duele el corazón. Oh yeah. Me ha faltado eso. Siguiente. Tengo que acabar con los... Con los seis. Bueno, con el cinco. Has ganado el combate, pero esto no se acaba aquí. Ahora viene otro. Ah, ahí está la tía. Repárate, niñato. Que te voy a dar bien por el jefe. Yo voy hasta el 200%. Que nos ataquen los cinco, por favor. Cinco Pokémon contra dos. ¿Cuántos? Ahí estaba Francine de espectadora. Segura, seguramente... Oh, este tiene cinco. Seguramente lo que va a hacer esa señorita... Será... Será... Si no la tuviera la habilidad inmunidad... Le afectaría el tóxico. Bueno, da igual. Lo que va a hacer... Francine esperará que... Derrotemos a los cinco para ella aparecer. Tipo veneno... Yo creo que... Aquí es donde los Pokémon nos van a subir al... Al 60. Si no, yo me encargo. Vamos. No... No hay otro remedio. Hija... Hijo de puta. Hijo de puta. O sea, sabía que iba a hacer. Los putos... ¿Cómo se... ¿Cómo se... Saladin? Saladin. Saladin. Sal... Madre mía. Saladin. Saladin. Este Pokémon es muy peligroso. Envenena a todos. Tipo acero, tipo veneno... Wow. A ver, que no me reste salud el veneno, por favor. Depende de quien saca... Wow. A ver, va a sacar un rat y que... Cambiar. Recordemos... Bueno, Lick and Rout no puede hacer nada. Tiene triturar y... Avalancha. Así que, bueno... Vamos a sacar a este. Que le queda... Le queda mucho por subir, ¿no? ¿Qué pasa? No hemos combatido contra este... Contra un rat y que antes. No, no tenemos un... Doble filo. Ya se debilita el solito ahora. Venga, fuera. Guau, 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 guau. Le queda poquito, 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 poquito. Un Haunter. Lick and Rout, a ver... Parece que le queda muy poquito. Sí, voy a sacar a este. Que haga... Que suba al 60... Haga triturar, suba al 60. Es lo mejor que se puede hacer. Venga, yo sé que podemos ahí fuerte. Eso es. Ay, ay, ay. Menos mal que no tiene que no haya hecho... Mi... Mi... ¡Ah! Golbat. Venga, Avalancha y al 60. Creo que es el último Pokémon, ¿no? Ha sacado a Zalandin. No. Ha sacado a Zalandin. A... A Haunter, a Golbat. Y a... Y el otro, ¿cuál es? Un 3. 60. Perfecto. Ah, y el Ratic a Lola. Mareane. Hostia, ¿qué coño es? Yo quise. Voy a sacar a las a las tele. En el Pokerrelash voy a intentar curar a... Me suena a Marth. Va a ser el Toxapés, asqueroso. Bueno. Venga, pulso Dragon. Ya está. Otra cosa no puedo hacer. Me lo he olido un poco, pero bueno. Uy, puya nociva. Ah, perfecto. No pasa nada. Soy de tipo veneno. Lo aguanto bien. Lo aguanto muy bien. Creo que me... Que me curo más de lo que me quita. Y un Nitrocarga. Es el movimiento que tiene más PP. Así que... Lo... Así que es... Viene perfecto. Y ha perdido. He dado el todo por el todo. Me he quedado sin aliento. He dado el 90... El 100... El 200%. 2.816. El dinero no es un problema. Me gustaría activar el Pokerre. Bueno, el Pokerre. Ahora se toman todos al abierto. En serio. Ahora sí no pienso rendirme. Uno no se libra del Tine Sul tan fácilmente. Ya está bien. Daís más pena que otra cosa. Ah, pues no hay que ganarles a todos. Tiene un son como para arriba. A diferencia de... De... De los protagonistas. Tú, niña vieja. ¿Sí? ¿Seguro que sabes lo que haces? Supongo que te debo una disculpa. No he sido legal del todo contigo. No tendré que haberme comportado así, aunque fueran órdenes directas de la presidenta. Pero no espero que vayas a perdonarme a estas alturas, claro. Ya sabes cómo son las cosas. A Guzmán siempre le ha caído bien la presi. Es la única persona adulta que le ha tomado en serio y que ha sabido reconocer lo que vale. La presi... Mi madre siempre ha sido una egoísta. Se apropia de todo aquello que le gusta sin pedir permiso. Para ella es su forma de demostrar afecto. Pero lo que hace es imponer su amor por la fuerza. No me gusta, ¿no? Ahora sí, quiero salvarla. Tengo tantas cosas que decirle. Y sí, creo que también puedo ayudar a Guzmán. ¿Sabes qué? Hay algo en ti que me recuerda a la presidenta. Está claro que no estáis hechas de la misma pasta. Pero a las dos mueve la misma pasión. No tenéis ninguna obligación de ayudar a Guzmán. Pero si no lo trae de vuelta, nunca podrá responder por el daño y que os ha hecho. ¿Veis? Tiene los ojos diferentes a estos dos. Como más china, más japonesa o más coreana. Está visto que tú no eres un crío como los demás. Hace falta valor para plantar cara al Teen School y a la Fundación Aether como tú lo has hecho. Cuida bien de la niña pija, ¿eh? Toma este cristal Z de tipo veneno. A modo de disculpa. Has obtenido un tosista Z. ¿Metes? Vale, sí. Tú eres el entrenador al que Tapu Koko le dio la piedra a la verdad. Cuida esa pulsera Z tuya como un paño entendido. Sin Pokémon no habría entrenadores. Los que olvidan eso, influencian a los espíritus guardianes y reciben su castigo. Pero parece que tú no corres ese peligro. Bueno, yo me piro. ¿Me habrá curado los Pokémon? ¡Hostia! ¡12 minutos ya! Vaya, los del Teen School también tienen sus propios problemas, como todo el mundo. Gracias por todo lo que estás haciendo, Aníbal. Me asegura tus Pokémon. Aquí todo el mundo tiene centros Pokémon portátiles. ¿Por qué yo no puedo tener uno? Vayamos al altar, Aníbal. El cañón de Pony está por allí. Bueno, chicos y chicos, vamos a dejar el vídeo aquí. Me paso del tiempo límite que yo me pongo para mí mismo. Bueno, he de contestarte algo. Soy fan de la pose del Teen School. Tienes que admitir que mola lo suyo. Madre mía. Rotonde esta en contra de nuestra. Mientras me despido, voy a buscar cositas por aquí. Lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis que no me gusta que se excedan de los 10 minutos. Así que vamos a parar aquí. Ya sabéis. Darle al botón de me gusta. Ah, esto. Aquí había una buena vuelta porque ya lo cogimos en su momento. Ya lo revisamos. Un pequeño me pone camino de prevención a adaptarse. Quiero dejar un comentario abajo. Añadir el vídeo a favoritos. Darle a me gusta. Suscribiros al canal si no lo estáis. Seguidme Facebook o Twitter. Todo está en la descripción. Aparte de tour, de Google, más o plus o como se quiera llamar. Compartir el vídeo por Facebook, Twitter en vuestro muro. Un muro de vuestros amigos. Mensaje grupal. Que es cuando hay una conversación en plan. Como un mensaje, como un grupo de WhatsApp. Pero en Facebook. También podéis por Twitter. Y si no, pues WhatsApp, Telegram, Linear, Instagram, Snapchat, etc. Y nos vemos muy pronto. Adiós.